¿Las tribunas está bien o está cansada que la vea un poquito... un poquito ahí, como que están en tranqui? No, no, están bien. Lo que pasa es que ahora descansan en la pausa y después se ponen a bailar. Por favor, quiero que le mandes un beso grande. ¿Podés creer? A mí me estalló el celular, la cantidad de mensajitos de gente que nos vio por la TV pública, gente que nos escuchó por la radio, gente de acá que nos sacaba fotos. Y yo digo, bueno, qué lindo el cariño de la gente, ¿no? Pero, ¿sabés? En el grupo de mis amigas, de mis amigas de toda la vida, lo que me dijeron... Sí, contame todo. Que Colorete nos tire un beso. Pero sí, ¿a dónde están? ¿A dónde están tus amigas? ¿Podés creer? Bueno, para el grupo de las amigas de La Negra y para todo el grupo de amigas que ha venido esta noche, chicas. Te gritan, te gritan. Hago lo que puedo. Creo que golpeaste a alguien con el beso. Sí, un beso contundente, el mío. Bueno. Ya estamos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? ¿Se vienen los músicos? Ya estamos. ¿Estamos listos? Vamos, locos, caminen un poco más rápido. ¿Qué les pasa? Vamos, ahí. Llegó la cara del acordeón. No, la cara del acordeón, no. La cara del cuartito. La cara del cuartito. La cara del cuartito. Bueno, calzátela, por favor. Ah, ¿qué estás preparando? ¿Qué tenés que preparar? Pero si el acordeón te lo tenés que calzar acá... Al último, al último. Ah, al último, al último. Bueno, está bien, está bien, listo. No hay ningún problema. ¿Con qué arrancamos? Ay, yo ya sé con qué arrancamos. ¿Sí? ¿Con ese? ¿Con ese? No. Yo ya sé, yo ya sé. Ojo que la acordeonita tiene otra cosa. Acá vamos a arrancar con cualquiera. ¿Sí? Sí. ¿No me diga? ¿Vos sabés con qué arrancás? No. No, está bien. Es esa la que te digo yo. ¿Eh? Ah, bueno. No quiere arrancar con un whisky, Tribilín. Se cansó de tomar vino, ahora tomó whisky. Vamos. ¡Estamos listos! Señoras y señores, ¿está lista la plaza o no está lista la plaza? ¿Está lista la plaza o no está lista la plaza? ¡Ay, ay, ay! Che, le voy a mandar un beso a mi mamá. Mamá el Bessi está viendo por la TV pública y lo quiere ver a él. ¿Eh? Así que... No te quiere ver a vos. No. Lo quiere ver a él. No, a mí ya me dijo... ¿Sabés por qué? Estás re lindo, Santi. ¿Sabés por qué? Porque él es lindo. Sí. Él es talentoso. Sí. Él canta como él quiere. Sí. Vos sabés que a veces se cae, se levanta, pero no lo pueden parar. Y no lo pueden parar, se levantó del piso. Palmas, palmas, palmas. Señoras, señores, ¿quién viene? Negra, decilo. Dale, negra. Dale. El Cosquín Cuarteto, señoras y señores. Este es el show de Ulises. ¡Bueno! ¡Que se venga el barba! ¡Bueno! 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. que el tiempo es lo más valioso que tiene la vida y pocas personas se dan cuenta. Por ahí piensan en lo material, en lo económico. Pero tener una oportunidad de estar adelante de tanto público es algo que no se puede comprar con nada. Soy un agradecido de tener la oportunidad de estar por quinta vez en el Festival de Cuarteto. 2003, 2004, 2005, 2022 y ahora 2023. Me siento privilegiado. Muchísimas gracias de corazón. Y empecemos a valorar la vida porque es corta como dice Mirta y nos damos cuenta cuando es tarde. Señoras y señores, la percusión del señor abandoso, ustedes. Pero esta noche en Cojín estamos festejando, nos estamos divirtiendo. Hay cuarteto, pero falta. Todo el mundo haciendo palma, y haciendo palma, y haciendo palma, y haciendo palma, palmas arriba, porque suena ahora. ¡Mira! 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 No tenía ni un solo momento de que esté viviendo, amor, ahora sin ti. Cuando perdiste todo lo que te supo a poco No me preguntes cómo y te quedaste sola Y te quedaste sola, y te quedaste sola Y te quedaste sola, y te quedaste sola Y te quedaste sola, y te quedaste sola Y dices lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida no es otro por tu querer Y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría En un solo momento de que esté viviendo, amor, ahora sin ti Y dices lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida no es otro por tu querer Y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría En un solo momento de que esté viviendo, amor, ahora sin ti Lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida no es otro por tu querer Esorreos Tres semanas ¡Suscríbete al canal! 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 Sin estar con nadie yo me siento suficiente Y ya comprendí que quien me miente se arrepiente Y mira que aún disfruto y aún sigo solo Pues vida solo hay una o si quieren cholo Casi pierdo el control, para pasarla bien ya no hay protocolo No me pueden parar, me levanté del piso Y ya no quiero llorar, me voy para la playa ¡Suscríbete al canal! 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 Pero quien ha ganado fui yo Porque todo su amor tiene oculto una doble intención Y si casas en tu corazón es la única opción Si allegoró la de la verdad, ¿por qué no estaré yo? Después no te dejas en quejar la culpa, no fue mía Si ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba mandando Ahora los dejo al frente y yo le digo a vos No vuelvas, no, haceme este favor ¡Como! ¡Hey, hey, 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 hey Ahora será él quien va a ser mi papel Y aquí un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cantar Y yo te quiero ver viviendo en un hotel Y aquí un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Y ahí va a ser mi papel Ella no dijo nada, nada, nada de nada Se quedó como quedan los cuerpos inertes vacíos de alma Con el sueño tan roto, con la cara tan blanca Mientras la soledad le arrugaba el vestido tripando a su falda Ella no dijo nada, ni una sola palabra Aquella fría noche, mientras yo la dejaba Él me espanto a sus ojos, me ahuejó la mirada Y mezclando se ríe, dos lágrimas negras teñieron su cara Juro que me dio miedo, me nació y asustaba Que apuré la partida y sin despedida me fui de la casa Pero al cruzar la puerta me gritó con el alma Me lanzó con dolor la peor maldición Esa boca gitana, ojalá ¡Vamos! 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 Ojalá te enamores de alguien que jamás te quiera Ojalá te enamor de alguien que jamás te quiera Ojalá te quiera El tiempo perdido que pasé con vos Tantas madrugadas te esperé en mi cama A que tú llegaras, a que tú llegaras Quiero ser tu amante, escuchar el canción Esto es una despedida, porque ya no quiero ser Víctima de tus mentiras, solo por placer Te vas a arrepentir, vas a querer llorar La noche que me escribas y no te conteste más Y vas a comprender que estoy con alguien más Con alguien que me ama, como no supiste amar Te vas a arrepentir y vas a valorar Que amor es como el mío, no vas a encontrar jamás Y vas a comprender que estoy con alguien más Con alguien que me ama, como no supiste amar Como no supiste amar Me vas a arrepentir, vas a querer llorar La noche que me escribas y no te conteste más Y vas a comprender que estoy con alguien más Con alguien que me ama, como no supiste amar Te vas a arrepentir y vas a valorar Que amor es como el mío, no vas a encontrar jamás Y vas a comprender que estoy con alguien más Con alguien que me ama, como no supiste amar Como no supiste amar Y arriba, y arriba, y dale Dale, 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 dale Uli, querés pedirle, por favor Querés pedirle Y quiero a todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas Un día se fue, no me la esperaba Y solo ella sabe Me querés pedirle, me querés sin abrazar Para siempre Por creerme que soy fuerte Si no estás, no sé quién soy Te pido perdón Por no haberte cuidado No fui responsable y decía amarte Sin ti yo no soy más Y un corazón apagado Soy el que me equivocaba Y acabé en esta canción ¡Cumbo! 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 Si no estás conmigo Es quien te ha secuestrado Pues no tengo fuerza No dejaron que estar Para irme a buscar ¿Y dónde estás? Pero quien acaricia tu cuerpo Empañando tu cuello Si él no te escribe canciones Sufriendo esta angustia Y sentirme robado Un montón de recuerdo De tantos años ¿Quién tenga tu abrazo? Espérate en mí Y te sé en mi calidad Amado a mí Amado a mí Amado a mí Amado a mí ¿Dónde estás, amor? ¡Fuerte los aplausos para ustedes! Amado a mí ¡Fuerte los aplausos para ustedes! ¡Fuerte los aplausos para ustedes! ¡Fuerte los aplausos para ustedes! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No puedo explicar. 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 Gracias. 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 ¿Están seguros? los fondos que son? Bueno. Si nos dejan. Hacemos una más. Vamos. Vamos. Ale. Policia Salzar. Muchísimas gracias. Senta, 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 senta... Oh, oh, oh... Tod'le a mi respir y sol riverato se sube en la carrera Me vindo a la noche al한adio Sin querer porque el diseño es bastante emoción No me gusta que me iy aqui vida mi casa Te quemaba el sol Viviendo asimoneando en la puerta Y yo pidiendo paga porque se me reve ¿Cómo dicen? Dale, dale Vente, vente, dale Beso la grande Dale, dale Cérrame la espada Dale, dale Vente, vente, vente Beso la grande Y abrame tipo 12 Y me acató tanto delambre Vamos al chino, vamos al chino Chau, 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 chau Dale, vente, vente Las palmas arriba que nos vamos, nos vamos, nos vamos Dale, vente, vente Dale, vente, vente Beso la grande Y abrame tipo 12 Beso la grande Dale, vente, vente Chau, 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 chau Bendiciones para todos Sigan disfrutando de esta fiesta, muchas gracias Chau, 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 chau ¡Buenas! 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 ¡Buenas!